Santa Fe ya hizo historia, ya escribió su nombre en letras doradas en la Copa Sudamericana, logrando su primer título internacional. Iniciando el juego, Ramón Ávila falló una opción, después de un error del arquero Robinson Zapata. Esa posibilidad marcó el destino de un juego sin muchas oportunidades. Después de 120 minutos de un 0 a 0, Santa Fe le ganó a Huracán 3 por 1 en una sorprendente definición por penaltis, en la que los visitantes cerraron en dos oportunidades y en otra el arquero Robinson Zapata tapó. Mientras tanto, los santafereños se invocaron el balón al fondo de la red. Omar Pérez ejecutó y el arquero Marcos Díaz por poco la detiene. Ya después, el venezolano Luis Manuel Seijas cobró como crack y Leivin Balanta le dio un riflazo para sentenciar el título de la Sudamericana 2015. Así se desató la euforia en total en el Estadio del Campino. Así, en medio del drama, del sufrimiento, fue el primer título internacional para la historia de Santa Fe, que desde el 2009 ha ganado también la Copa Colombia, dos ligas, dos superligas y ahora la Sudamericana. Santa Fe quedó en la historia del fútbol sudamericano. El León Rufio en su casa y ante su gente celebró el título que lo acredita como el campeón.